Hola mis queridos hermanos, un saludo muy cordial para todos y cada uno de ustedes. Les saluda nuevamente aquí su amigo y servidor, Marión Cízar Suárez. El día de hoy quisiera venir a explicarles a ustedes el libro del Apocalipsis en el capítulo 17. La razón por la que les quiero explicar el capítulo 17 del Apocalipsis es porque ahí se nos habla de la Gran Ramera. Entonces quisiera que estudiáramos a la luz de la Sagrada Escritura, teniendo en cuenta la Sagrada Escritura, lo que la misma Biblia nos va a mostrar, ¿Cuál es esa Gran Ramera de la que nos habla ahí el apóstol Juan? Siempre que se va a hablar del Apocalipsis es necesario hacer una muy buena introducción, ya que es un libro que confunde a muchas personas y que es muy mal interpretado por muchas personas. Pero para no hacernos muy extensivos, yo quisiera al menos que tuviéramos en cuenta unas tres cositas que van a ser muy importantes y que nos van a ayudar a tener más claridad sobre lo que vamos a estudiar cuando entremos a mirar los pasajes bíblicos. Lo primero que quisiera que tuviéramos claro es lo siguiente. El libro del Apocalipsis fue escrito por Juan. Juan era obispo de Éfeso y tenía bajo su jurisdicción las siete comunidades o las siete iglesias que estaban en este territorio. Esa es la razón por la que en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, el libro va dirigido a las siete iglesias, vuelvo y repito, siete comunidades que él tenía bajo su jurisdicción y que más agantico en el mismo libro él va a mencionar una por una y les va a dar unos mensajes. Pero ¿qué es lo que yo quiero que ustedes me entiendan de todo esto? Miren, lo que yo quiero que ustedes me entiendan y tengan claro es lo siguiente. Que el libro del Apocalipsis no fue escrito para personas que no conocen al pueblo de Israel y las profecías del Antiguo Testamento. Una persona que no conozca muy bien la Antigua Alianza, el pueblo de Israel y las profecías del Antiguo Testamento y quiere empezar a leer la Biblia y empieza por el Apocalipsis pues seguramente va a terminar muy confundido porque se va a encontrar con un montón de imágenes y símbolos que solamente a la luz del Antiguo Testamento y de las profecías del Antiguo Testamento se pueden entender. Entonces, repito, no fue escrito para personas que digamos siglos después les da por coger a leer la Biblia hablan del Apocalipsis y empiezan a leer sin tener ningún conocimiento de una manera especial de la Antigua Alianza del Pueblo Israel y de las profecías del Antiguo Testamento. Fue escrito por Juan para sus comunidades del siglo I las que él tenía bajo su jurisdicción que sí conocían a perfección todas esas profecías del Antiguo Testamento que por tanto iban a saber entender e interpretar lo que el apóstol Juan les está mostrando ahí. Lo segundo que quiero que tengan claro y va a ser muy importante que lo comprendan por eso necesito que estén muy atentos a esto es que el libro del Apocalipsis no habla del fin del mundo es decir, del fin del globo terráqueo que nosotros conocemos, no. Sobre eso sí mucho hará referencia por ahí en los últimos dos capítulos el libro del Apocalipsis habla del fin del mundo judío como el único pueblo de Dios del Antiguo Testamento como el pueblo que tenía una alianza con Dios que era el pueblo de Dios y que era el pueblo que tenía el único y verdadero culto para Dios del fin de eso es que habla el libro del Apocalipsis entre muchas otras cosas, pero una de las cosas fundamentales es eso voy a tratar de explicárselos de otra manera para que me lo comprendan tal vez mejor, miren el pueblo de Israel era el único pueblo de Dios en el Antiguo Testamento es decir que entre tantos pueblos que existían solamente el pueblo de Israel era el único pueblo de Dios era por tanto el único pueblo que tenía el único y verdadero culto de oración que se le debía dar a Dios establecido por el mismo Dios cuando lo hizo, después de que ellos salen de la esclavitud de Egipto pues el Señor establece ese culto que Él quería que este pueblo le diera para eso manda a hacer la tienda del encuentro que con el paso del tiempo pasa a ser el gran tiempo de Jerusalén establece altar, establece sacerdocio y establece unos sacrificios de esa manera y en ese lugar donde Dios lo especificó era que se le tenía que dar culto de oración a Dios eso quiere decir que cuando el pueblo de Israel no le daba culto de oración a Dios Dios en el universo entero en el mundo entero que nosotros conocemos se quedaba sin adoración y fue por eso que fue tan duro el destierro de Babilonia que marcó la vida del pueblo de Israel para siempre ¿por qué? porque ellos no solamente fueron llevados cautivos a Babilonia sino que también vinieron y les destruyeron el templo y les destruyeron el altar y por tanto ellos no tuvieron donde darle culto de oración a Dios una de las cosas que fue duro para el pueblo de Israel no fue siquiera estar esclavo en Babilonia fue no tener donde darle a Dios el culto de oración que el mismo Dios había establecido para Él por eso cuando ellos regresan de Babilonia lo primero que hacen es volver a la construcción del templo y a restablecer el altar consagrar el altar el sacerdocio y volver a hacer los sacrificios porque eso vuelvo y repito era lo más importante y solo lo podían hacer donde Dios había dicho que se podía hacer y fue en el templo de Jerusalén luego viene Cristo Jesús a hacer una nueva alianza con ellos pero para que se pudiera hacer una nueva alianza se tenía que haber cumplido por completo la antigua alianza y como nadie la había podido cumplir pues el mismo Cristo Jesús cumple toda la antigua alianza para poder hacer una nueva y ahí la importancia de esas palabras de Jesús en la cruz todo está consumado o todo está cumplido es decir toda la antigua alianza en Cristo Jesús en la cruz quedó cumplida esa fue la razón por la que el mismo Cristo antes de morir la noche antes hace una nueva alianza porque ya precisamente el día que moría en la cruz toda la antigua alianza quedaba completamente cumplida y se podía entrar en la nueva alianza pero Cristo hace esa nueva alianza donde ya no se le va a ofrecer a Dios como culto de adoración los sacrificios de animales como en el Antiguo Testamento sino que se le va a ofrecer a Dios como culto de adoración el sacrificio de su Hijo Jesucristo el mismo sacrificio de Cristo Jesús nuevo Cordero de Dios por eso Juan 1.29 lo señala ahí es ahí el Cordero de Dios entonces pasa a ser el sacrificio de Cristo Jesús el nuevo culto de adoración que se le establece por Cristo mismo para darle a Dios Padre pero ahí viene un problema y es algo que muchas personas no logran entender o no logran comprender o no se han dado cuenta yo espero que ustedes si lo hagan miren como Cristo había establecido un nuevo culto de adoración para el Padre ya no con el sacrificio de animales sino con su propio sacrificio pero al mismo tiempo existía el templo lo más importante para el culto de adoración en el Antiguo Testamento que era el templo el altar el sacerdocio y los sacrificios entonces lo que tenemos es que a partir de Cristo Jesús empiezan a haber dos pueblos el pueblo Israel con lo más fundamental para darle culto de adoración a Dios y el nuevo pueblo de Dios que es la Iglesia ya ofreciendo un culto nuevo de adoración para el Señor entonces tenemos ya no un solo pueblo que le da culto de adoración a Dios sino que tenemos dos cultos de adoración para el mismo Dios y si bien es cierto que uno ya no es válido que uno ya no es legítimo que uno ya pasó y fue establecido uno nuevo como nos va a decir la Carta a los Hebreos pues al existir todavía el templo el altar los sacerdotes y los sacrificios pues la gente no iba a entender ojo la gente no iba a entender que ya no estábamos bajo la antigua alianza sino que ya estábamos bajo la nueva alianza y que ya el pueblo de Dios no era el pueblo de Israel sino que ya el pueblo de Dios era la Iglesia naciente fundada por el mismo Cristo Jesús entonces repito existían entonces dos cultos de adoración para el Padre el que daba a Israel porque todavía existía lo fundamental donde se le daba ese culto y el que empezó a dar la Iglesia naciente con el sacrificio ya no de animales sino de Cristo Jesús entonces de alguna manera para que la gente entendiera todos estos cambios que habían pasado pues se necesitaba que todo lo que era fundamental importante en el culto de adoración del Antiguo Testamento para Dios pues desapareciera y lo que faltaba para que desapareciera todo lo del Antiguo Culto y se entendiera que ya estábamos era en un nuevo culto en una nueva alianza y bajo un nuevo pueblo de Dios lo que faltaba que desapareciera era el Templo de Jerusalén con su sacerdocio y con sus sacrificios eso era lo que faltaba y por eso en el año 70 después de Cristo los romanos se vienen contra los judíos destruyen la Jerusalén de la época de Jesús destruyen el Templo y desde ese momento hasta el día de hoy el pueblo de Israel nunca más ha tenido profetas nunca más ha tenido sacerdocio nunca más ha tenido templo nunca más ha tenido altar y nunca más ha tenido sacrificios que era como se le daba culto de adoración en el Antiguo Testamento a Dios y la pregunta sería ¿por qué van más de dos mil años Israel no tiene nada de eso? la respuesta es muy sencilla porque ya ese nuevo culto de adoración pasó al nuevo pueblo de Dios que es la iglesia y ya no es con sacrificios de animales sino que es con el sacrificio de Cristo Jesús ahora si el pueblo de Israel algún día vuelve a construir el templo a consagrar el altar y a volver a hacer sacrificios pues ya esos para nosotros no tendrían ninguna validez porque ¿cómo nos vamos a devolver? al sacrificio de animales que no eran capaces de ser perfectos a las personas cuando tenemos el sacrificio de Cristo Jesús que si hace perfectas a las personas y las hace santas como nos dice la carta a los hebreos pero entre muchas cosas que nos habla el Apocalipsis de una manera especial esta es principal y fundamental de la que nos habla y esa es la razón también vuelvo y repito por la que la Jerusalén antigua de la época de Jesús quedó completamente destruida en el año 70 del templo solo queda lo que conocemos hoy en día como el Muro de los Lamentos donde ustedes pueden ver que los judíos van precisamente a lamentarse porque llevan más de dos mil años sin poderle dar a Dios el culto de adoración que el mismo Dios estableció que ellos le debían de dar y el tercer puntico que quisiera que tuviéramos claros antes de entrar en el pasaje bíblico es el siguiente cuando hablamos de Roma una cosa es la Roma imperial de los Césares y otra cosa muy diferente es la Roma cristiana a ver me explico mejor la Roma imperial de los Césares es aquella que tenía sometido al pueblo Israel al pueblo judío cuando vino Jesucristo era la que gobernaba todo el mundo conocido de aquella época o casi todo el mundo conocido de aquella época y esa Roma imperial de los Césares fue la que instigada por los judíos crucificó al Señor Jesús pero no solamente crucificó al Señor Jesús y ahí terminó todo sino que a partir de ese momento ellos también empiezan una persecución contra la iglesia cristiana fueron uno de los más grandes perseguidores de la iglesia cristiana de la iglesia primitiva de la iglesia naciente eso fue así hasta el año 313 cuando el emperador Constantino promulgó el edicto de Milán que era el edicto de Milán el edicto de Milán fue que este emperador dijo que a los cristianos ya no se les pedía perseguir más por su fe y por su culto entonces puso fin a las persecuciones que se tenían contra los cristianos Constantino muere en el año 337 y el 27 de febrero del año 380 otro emperador el emperador Teodosio declara el cristianismo como la religión oficial del imperio romano entonces aunque sí existía en Roma una pequeña iglesia una pequeña comunidad establecida allí fue fuertemente perseguida por el imperio romano de los Césares aunque no solo la mente fue la iglesia de Roma fue toda la iglesia naciente que porque vuelvo y repito el imperio romano de los Césares pues gobernaba casi todo el mundo conocido de aquella época entonces ellos persiguieron a los primeros cristianos los martirizaron unos fueron echados a los leones otros fueron quemados en el coliseo romano ahí está la historia para que ustedes pues la investiguen un poquito y conozcan un poquito más de todo el sufrimiento que tuvo aquella iglesia perseguida por la Roma imperial de los Césares incluso ahí están las catatumas que eran los lugares donde ellos por miedo se tenían que meter a celebrar su culto y adoración al Señor la Eucaristía porque si no lo podían hacer libremente y vuelvo y repito fueron grandemente perseguidos y martirizados ahí están hoy en día son sitios de peregrinación donde muchas personas van las catatumbas de los primeros cristianos entonces es importante tener claro esto para que cuando se mencione a Roma o se mencione los romanos no vayamos a confundir la Roma imperial de los Césares perseguidora de los cristianos y la que fue instigada por los judíos para asesinar a Jesús con la iglesia cristiana de Roma perseguida por los por los mismos romanos pero por los romanos de los Césares la Roma imperial la Roma pagana eso es bueno tenerlo claro para que no nos vayamos a confundir y cometamos errores que yo he visto que muchas personas cometen porque confunden una cosa con la otra entonces esperando que al menos ya tengan claros esos tres punticos ahora si vamos a entrar en el libro del apocalipsis capítulo 17 a efecto de información les quiero decir que a este lado voy a estar poniendo la cita bíblica de apocalipsis la voy a poner hasta donde considero que debo de parar para explicar y a este otro lado voy a estar poniendo las citas bíblicas que explican lo que nos está mostrando aquí el apóstol Juan en apocalipsis entonces para que se las pongo ahí para que sea más fácil para ustedes anotarlas y volverlas a leer volverlas a repasar estarlas mirando estarlas comparando etc ahí entonces va a ser mucho más fácil y más práctico para ustedes para que este material ustedes lo aprovechen al máximo y lo tengan de aquí en adelante claro y no vuelvan a tener dudas o confusiones respecto a este tema de la gran ramera del apocalipsis entonces ahora llegamos al versículo 1 que dice de la siguiente manera vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera la que está sentada sobre muchas aguas aquí la pregunta que nos hacemos es la siguiente ¿quién es aquella ramera según la biblia o según la biblia de la cual el ángel le va a mostrar a Juan la sentencia contra ella para saber de quién está hablando Juan aquí para saber cuál es esa ramera y los voy a invitar al profeta Isaías capítulo 1 versículo 1 que dice de la siguiente manera presten atención visión de Isaías hijo de Amos la cual vio acerca de Judá y Jerusalén ojo va a hablar de Jerusalén escuchen esto en días de Usías Jotán Acás y Ezequías reyes de Judá entonces va a hablar sobre Jerusalén y mire lo que dice adelantemos al versículo 21 para no leerlo todo los que quieran su casa leerlo todo con mucho gusto lo puede hacer para que vea todo lo que dice ahí pero adelantemos al versículo 21 mire como dice el versículo 21 como te has convertido en ramera o ciudad fiel llena estuvo de justicia en ella habitó la equidad pero ahora los homicidas pero no solamente lo dice el profeta Isaías también si vamos al profeta Jeremías capítulo 2 versículo 1 dice de la siguiente manera vino a mí palabra de Yahvé diciendo anda y clama a los oídos de Jerusalén otra vez a oídos de Jerusalén diciendo así dice Yahvé me he acordado de ti de la fidelidad de tu juventud del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto en tierra no sembrada entonces cuando habla ahí del desposorio era porque el pueblo el pueblo israel estaba comprometido con Dios era la esposa de Dios estaba desposado con Dios ahora miren lo que dice vamos a adelantar ya sabemos que está hablando entonces de Jerusalén ya lo dijo claramente entonces vamos a adelantar nuevamente al versículo 20 repito el que lo quiera leer todo lo puede hacer ahí está el pasaje bíblico para que lo lea pero vamos a adelantar el versículo 20 y miren lo que dicen porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste no serviré con todo eso sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera pero no solamente lo va a decir el profeta Jeremías en el capítulo 2 sino que también lo va a decir en el capítulo 3 que sigue hablando sobre Jerusalén miren lo que dice el capítulo 3 versículo 1 y siguiente miren lo que dice si alguno dejare a su mujer y yéndose de esta de él se juntare a otro hombre volverá a ella más no será tal la tierra del todo amansillada tú pues ojo sobre Jerusalén tú pues has fornicado con muchos amigos mas vuélvete a mí dice Yahvé alza tus ojos a las alturas y ve en que lugar no te hayas prostituido junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra versículo 3 presten atención a este versículo 3 por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía y escuchen esto escuchen esto sobre Jerusalén y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza entonces mis queridos hermanos aquí el mismo Dios por medio del profeta Jeremías cuando mira Jerusalén la ve con una frente de ramera impresionante con una frente de prostituta es como cuando uno pasa por ciertos lugares y ve ciertas mujeres que uno inmediatamente ve que tiene marcado en su frente que hacen que trabajan y uno dice esta tiene una cara de prostituta que no puede con ella pues imagínense como estaba Jerusalén en la época de Jeremías que el mismo Dios por medio del profeta le dice que tiene una frente de ramera que no puede con ella pero también si vamos al profeta Oseas capítulo 9 versículo 1 y siguientes mire lo que dice no te alegres o Israel hasta saltar de gozo como los pueblos pues has fornicado apartándote de tu Dios escuchen amaste el salario de ramera en todas las ceras del trigo entonces mis queridos hermanos como acabamos de observar en estos pasajes que acabamos de ver hay más pero creo que con estos es suficiente para que ustedes se den cuenta como el mismo Dios escuchen el mismo Dios por medio de estos profetas llama a Jerusalén ramera incluso por medio del profeta Jeremías dice que tiene una frente ramera impresionante entonces mis queridos hermanos cuando los aquellas personas a las que Juan les escribió aquellas comunidades que estaban bajo su jurisdicción a las que él escribió el apocalipsis ellos entendían muy bien porque como nosían las profecías del antiguo testamento que Juan estaba señalando con este pasaje claramente a la ciudad de Jerusalén pero no solamente eso sino que todo lo que sigue diciendo el capítulo 17 aún el 18 nos va a mostrar que si se refería y sigue confirmando que se refería a Jerusalén por eso yo no quise tomar solamente el versículo 1 y decir esto y no más por eso quise tomar todo el capítulo 17 para que ustedes se den cuenta que todo lo que sigue diciendo le sigue apuntando a la ciudad de Jerusalén como la gran ramera que nos muestra el libro del apocalipsis de Jerusalén de Jerusalén de Jerusalén